Estamos de vuelta acá en el milagro de la vida con un enemigo principal que podría ser el sangrado como el principal antagonista de esta película divina. Y pues el doctor ha tenido la oportunidad de hablar sobre el sangrado. Pero es bueno conocer ahora en la parte terminal de esta locución cómo prevenir, doctor, el sangrado. ¿Qué debe hacer la mujer? Tanto en la primera etapa del primer trimestre que usted menciona que es más hormonal y ya en la segunda etapa o en el segundo trimestre que puede ser quizás algo de tiempos de coagulación, problemas sistémicos, problemas virales que le puedan pasar a la mujer. ¿Cómo la mujer, como nosotros, cómo la mujer que está viendo este programa puede prepararse desde que sepa ya que está embarazada a tratar de adoptar ciertos hábitos y consumirse esos elementos que disminuyan la probabilidad de que esta pueda sangrar? Claro que sí. Lo primero es alejarse de todo lo que sea vicio, fumar, alcohol, las drogas, todas las cosas que puedan dañar lo que es el desarrollo biológico natural del embarazo. Segundo, evitar los elementos como los aines, las aspirinas, los licrofenatos, son medicamentos tan prohibidos en la embarazada. Y específicamente por eso, las embarazadas son la parte más delicada de lo que llamamos nosotros el tratamiento en la mujer. Porque con ese momento no se juega y hay que ser muy cauteloso con lo que se indica. Enfóquese en el primer trimestre. ¿Qué no debe hacer la mujer? Lo primero que no debe hacer. ¿Y qué debe hacer? No usar ningún tipo de medicamentos, igual que le dije ahora. Lo segundo, no tratar de hacer una vida común y corriente, de andar en motores, de andar brincando, de andar haciendo cosas que en verdad le pueden afectar o traumatizar. Tercero, en saber que toda relación ya debe ser más cautelosa, más cuidadosa, porque hay una vida intermedia ya que está desarrollándose internamente y cualquier actividad de manera irregular puede lastimar la formación de este saco gestacional y dañar incluso la implantación del saco gestacional y provocar un aborto y un sangrado innecesario. Y lo otro es su evaluación prenatal inmediatamente. Debe hacerse un ultrasonido para que ya vean e incluso en las cuatro semanas, en las dos semanas, la formación del saco, cómo se está instalando, cómo está el trofoblasto, cómo está todo. Y para eso hay los sonografistas, que son médicos que se han especializado en un ultrasonido, que es uno de los mejores estudios más inocuos, tan inocuos que se hacen en el embarazo, imagínense ustedes. Entonces este estudio le permite ver cómo se está formando el embrioncito, cómo se ha ido conectando con su saco gestacional y cómo está el útero recibiéndolo. Entonces ya tú tienes la primera parte, que es la evaluación. ¿Estoy bien? Perfecto. Mis análisis básicos están bien. Los hemogramas, la parte de sífilis, la tosoplasmosis, todos los virus, todo lo que hay que hacerse. Porque todo embarazo debe ser planificado, como te dije, pero también debe ser cuidado. Y si ya está, por lo menos la madre y sus médicos deben de saber las condiciones físicas en las cuales se está desarrollando ese embarazo y comenzar a cuidarse mejor. Y la otra parte interesantísima para evitar los sangrados, si es que se producen, es tratar de no hacer nada de manera agresiva, no estar corriendo ejercicios violentos. Exactamente, hay que pararlo todo. Si usted está haciendo asuntos aeróbicos, se aguanta y puede caminar. Hay ejercicios que hay que limitarlo, por ejemplo, hasta que se implante el saco de manera agresiva. ¿Qué papel, doctor, juega el buen dormir, el descansar? Una mujer que esté constantemente trasnochándose, ¿puede esto elevar las probabilidades de que pueda quizá traerle un problema al feto? Claro, normalmente el cuerpo humano debe descansar ocho horas. De las 24 del día, ocho son para que usted se la pase con su cama, con su anuada, con su relajación. Y esto permite que el cuerpo limpie, que el cuerpo organice y que el cuerpo haga el trabajo natural. Y claro está, el embrióncito también se va a nutrir de esa limpieza que utiliza a su cuerpo, porque va a recibir la misma sangre que tiene usted. En ese sentido, el sueño es vital. Pero aparte de ser vital, también es importantísimo, porque el desarrollo específicamente del embrión se puede perfilar mucho mejor. Una persona que esté laburando constantemente, que esté bajo estrés, no le es prudente. No es prudente. Por eso hay que tratar de desconectarse de algunos momentos. Si hay algún trabajo que le impida, entonces tiene que equilibrar las horas del día para poder tomar el descanso necesario, para que tanto tu cuerpo como madre tenga la capacidad de preparar todo lo que llamamos nosotros una cuna higiénica y especial, que es el útero, específicamente a través de una sangre limpia, en la cual le estamos pasando a nuestros embriones, a nuestros bebés, a nivel de la nutrición materno-fetal. Señores, interesante el tema del día de hoy. Y las gracias, como siempre, al doctor Rafael Guzmán por brindarnos su conocimiento. Un tema muy importante para las mujeres y también para los hombres, porque estamos acompañándolas en este proceso. A ustedes las gracias por estar con nosotros, como siempre, de lunes a viernes a las siete y media de la noche. Al equipo de producción por darnos el soporte técnico y visual. Y a Dios las gracias por la oportunidad de poder disfrutar del regalo de la existencia, que no la entendemos en su totalidad, pero sí la vivimos y la sentimos. Aunque tenga sus momentos tristes, sus momentos de enfermedad, sus momentos malos, podríamos decir, hasta en lo malo podemos encontrar un lado positivo porque estamos vivos incluso para sentir lo malo. Es mejor estar vivos y sentir lo malo que no estar vivos y no sentir nada, podríamos decir. Sería bueno que también ya para terminar el programa, obviamente luego de que le demos ya la terminación a esta alocución, pues el equipo técnico coloca un video que hicimos hace un tiempo sobre el insomnio. Y qué bueno que esto se pueda acoplar incluso a lo que mencionaba el doctor Rafael Guzmán, que el sueño es vital. Y hay muchas mujeres que independientemente estén embarazadas o no, y ciertos hombres, pero esto no cabe en este tema, sufren de insomnio. Y esto no es algo que le vaya a favorecer al bebé, aunque no sé si esto le puede provocar el embarazo o un insomnio a causa de este también, ¿cierto? Bueno, vamos a ver. Pero quiero que lo busquen para ver cómo podemos mejorar el insomnio o cómo tratar de eliminarlo de manera segura, con unos trucos bien, bien bonitos y bien importantes. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche y lo esperamos en otra entrega de Plan Médico. Hasta luego. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Las personas han comenzado a perder la noción del tiempo dentro de sus hogares. Así, llevando esto a que padezcan de un trastorno del sueño muy conocido llamado insomnio. Así que en este video te traigo 5 consejos básicos que van a hacer que vuelvas a dormir otra vez como si fueses un bebé. ¡Vamos ya! ¿Cuántos de nosotros no comenzamos a ver la cama como un comedor, como un área de trabajo, como un área para jugar, así dejando atrás la verdadera esencia de la cama, que es descansar. Así que tenemos que dejar atrás esos malos hábitos y comenzar a ver a la cama como lo que es. Un lugar de relajación y un lugar para dormir. Y también para otra cosa si te quieres. ¿Cuántos de nosotros, incluso siendo adultos, tenemos que dormir con una lámpara encendida en la habitación e incluso con el televisor, sin saber que esta luz no va a permitir que el cerebro pueda descansar de la manera correcta y pueda alcanzar el ciclo del sueño? Incluso científicos han arrojado estudios que dicen que la producción de la melatonina, una hormona encargada de producir un correcto ciclo del sueño, se ve reducido en este proceso de estar presente a una luz encendida. Así que la próxima vez que vaya a dormir, que vaya a acostarse, procure apagar el bombillo, que usted no apaga luz. Número 3. Dejar a un lado la cafeína y el alcohol. Yo sé que es muy difícil, señores. Yo sé que el alcohol y la cafeína son excelentes aliados y compañeros para pasar esta cuarentena en su casa. Pero obviamente también pueden ser perjudiciales a la hora de alcanzar el ciclo del sueño. Es por esto que es bueno que tú dejes esos amigos viejos atrás y comiences a hacer nuevas amistades, como lo podría ser conectarte con el agua. Número 4. Y muy importante, señores. Crear rutinas de sueño. Este punto yo no lo entendía, pero he venido practicándolo desde hace muchos años y me ha resultado para poder conciliar el sueño. ¿A qué va la rutina de sueño? Usted puede hacer una hora antes de dormir rutinas como escuchar música, puede ser romántica, puede ser love y hip hop, también puede meditar, también puede hacer yoga e incluso trabajar una hora antes de dormir. Esto va a provocar que cuando usted vuelva a ver la cama, lo relacione solamente con descansar. Así que recuerde, cuando vaya a dormir, haga una rutina de sueño. Si le puedo dar mi punto de vista, puede utilizar escuchar música. Sé que le va a gustar mucho. Y por último, y no menos importante, tenemos dejar de vivir en el futuro. ¿Cuántas personas todavía viven en un futuro que no ha llegado? Incluso viven atados a un pasado que obviamente ya no existe. Tenemos que dejar de preocuparnos y comenzar a ocuparnos por el hoy. Por lo único que tenemos, cuando el mañana llega, se convierte en un hoy. O sea que vivimos en un presente perenne. Así que dejemos de preocuparnos por el futuro y comencemos a construir el hoy que queremos. Te puedo asegurar que estos consejos te pueden ayudar a que puedas conciliar el sueño nuevamente. Conozco tu situación, conozco lo que puede producir la cuarentena y es por esto que tuve la responsabilidad de traerte estos cinco consejos que tanto nos pueden ayudar. Y recuerden, aprender también puede ser entretenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!